BAM 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 Bande y armonía, Bande y alegría, Venta fin y allá, Tengo unión con armonía. Bande y tu fin y allá, Tengo unión y armonía. Con el tour play, tu banda, Van gozando en familia, Temporad y pasa llega, Recha casa mire meta, Prepara paz en de mecha, Maremente, Bande y celebre. Bande y armonía, Bande y alegría, Tengo unión con armonía, Bande y armonía, Bande y armonía, Bande y alegría, ¡Celebran sin agonía! ¡Celebran sin agonía! Bam 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 bam, en el nos armonista Manera unpa mia, com alegria Vienta a fin mi año, ven unión con armonía Hey, 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 hey Ban, 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 ban Finiari a celebrar Ten unión tabatimán Manera urmán Ban, 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 ban Tende que la chile metrá Ban, 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 ban Tende nos armonizá Por antipas a llega Bruncia, casa, biremeta Bruncia, rapaz en de mecha Ven unión cu armonía Ban, ban